Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis señores Pues no hay quien la controle cuando baile incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una vida virtual Chequea como se menea ¡Suscríbete al canal!